La traducción de Yeah, ¿no? ¡Sí! ¡Puro hit esta noche! ¡Puro hit! ¡Puro hit! ¡Puro hit! A varios cientos de kilómetros Ruedes tu voz en el calor igual que el sol Y se tocó un cambio armónico Acompaniendo una canción en mi interior Su canción suena lógico Pero no olvido tu perfume Y en este encuentro te confió He reafirmado que estoy loco por ti Que todo el mundo clara en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento Tan cerca un misterio A varios cientos de kilómetros Tienes siempre yo que decirte mi amor Cuando puedes sentir Se quedará pensando en mi corazón Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancia Que todo es perfecto Cuando me siento Tan cerca o triste Por aquí, la verdad Todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancia Que todo el mundo cabe en el teléfono Que todo el mundo cabe en el teléfono Cuando me siento Tan cerca o triste Tan me 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 Tan me